Sí, bueno, a raíz del Día Internacional contra el Abuso y el Maltrato a los Adultos Mayores que esto se hace a través de la Organización Mundial de la Salud organizamos a través del área de tercera edad que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Social una actividad que justamente es la primera que se organiza en el distrito es una jornada de reflexión y de concientización para que podamos entre todos empezar a visibilizar la cuestión del trato a los adultos mayores y repensar y de alguna manera evaluar cómo es nuestro trabajo por eso hay distintos organismos que van a estar participando de esta jornada que va a ser el día viernes por la mañana, 8.30 horas en la Biblioteca Alverdi está organizada por también la Secretaría de Salud, va a estar PAMI, ANSES, Comisaría de la Mujer todos estos organismos que son muy importantes también al momento de, por ejemplo en Comisaría de Mujer cuando se recibe alguna denuncia hacia algún adulto mayor de qué manera se interviene y la importancia también de rescatar este nuevo espacio que creamos que es el área de la tercera edad para que los adultos mayores y las familias que tengan alguna duda, se puedan interiorizar de qué cuestiones podemos ir trabajando para proteger y resguardar a los adultos y no por nada está puesta esta fecha, no a nivel mundial para que podamos nosotros tomar conciencia de la necesidad en esta etapa de la vida donde se presenta una vulnerabilidad en estas personas mayores y que tenemos que estar todos atentos y ver y detectar situaciones si es que se dan y de qué manera el Estado tiene que formar parte justamente de esta protección y de este cuidado a los adultos mayores La invitación es abierta a todo el público vuelvo a decirles que va a haber profesionales de distintas áreas que van a disertar son 10 minutos de disertación para cada uno muy interesante todo el aporte que nos van a brindar va a ser en la biblioteca Alverdi y va a ser desde las 8.30 horas hasta las 12.30 aproximadamente se van a entregar certificados de asistencia así que bueno, los esperamos a todos para que entre todos justamente podamos empezar a pensar de qué manera vamos a trabajar con la gran población de adultos mayores que tenemos en el distrito de Coronel Rosales ¿Se registran casos de maltrato a adultos mayores? ¿De los que ustedes trabajan en el área? ¿De los que reciben de afuera? Sí, tenemos casos cuando hablamos de abuso el abuso entendido también porque muchas veces se aprovecha a los adultos mayores en cuestiones económicas en cuestiones que tienen que ver por ejemplo con solicitud de préstamos hemos detectado algunas situaciones que se han dado así donde se utiliza firmas, donde se utiliza documentación que obviamente el adulto mayor no se da cuenta para qué se está utilizando esa información así que es muy interesante por eso empezar a ver estas situaciones que nosotros vemos justamente desde la Secretaría y empezar a trabajar en conjunto nosotros vemos situaciones también de maltrato, de abandono recientemente y a nivel nacional se dio a conocer esta situación que pasaron dos padres donde se los dejó en un bar, abandonados por su hijo entonces estas cosas que se empiezan a ver y se empiezan a visibilizar nosotros en el Distrito de Coronel Rosales tenemos que atenderlas van a estar también, que me olvidaba centro de abuelos rosaleños centro de jubilados y pensionados de todas las cajas también acompañándonos porque es muy importante el trabajo que ellos hacen y también un espacio positivo empezar a pensar de qué manera nuestros adultos mayores pueden ir ocupando distintas actividades distintos espacios de recreación y acompañamiento justamente en esta etapa tan importante de la vida pensándolo como una etapa también positiva no solamente una cuestión meramente asistencial y de protección gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.